Wey, ahí viene el Jose wey, no sé qué barcas quieren estos weyes, Wesh, allá al fondo. Es el momento. ¿Qué pedo? Jose, ¿dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién sabe qué rollo? Apenas íbamos a ir a visitarlo, wey, este wey. Jose. ¿Qué tal está? Ahorita vas a ver. ¿Jose, qué traes ahí, wey? ¿Qué vamos a hacer hoy, weyes? ¿Qué es? ¿Es pegamento para qué quieres esto? Voy a abrirlo. ¿Pero para qué? A ver, ábrele aquí, wey, ábrele, ábrele, ábrele. Ah, ok. ¿Tú puedes? Sí, gracias, canalito. ¿De dónde vienen y a dónde van? Con el Jose de su casa. Jose, ¿qué estás haciendo, wey? Te vengo, wey, voy a sacar el ticket de la Home Depot. ¿El ticket de la Home Depot? Uh, Juan, que no tienes fuerza, anda diciendo la raza. ¿Pero para qué quieres abrir pegamento, wey? Aquí está. ¿Para qué quieres el pegamento? No te puedes rogar con esto, wey. Ándale, Jose, no. No te puedes rogar. ¿Para qué lo quieres, wey? Porque vas a pegar un tubo. ¿Vas a pegar un tubo? A ver. Bueno, nada más a pegarlo. Vamos a pegarlo, pues, cierro, vamos. Bueno, aquí vinimos con el Jose que vamos a pegar un tubo de no sé qué. ¿Tubo de qué, Jose? Y te están esperando aquí afuera alguien, wey, mira. A ver, Jose. ¿Qué vas a pegar, wey? Jose. Con el pegamento, ¿cuál tubo, wey? Jose. A ver, wey. ¿Pero el pegamento para qué, wey? Ah, para el pegamento, wey. ¿Otra, wey? A ver, a ver. ¿Pero para qué quieres pegar el plástico, Jose? ¿Vas a sellar el tubo o qué, wey? No sé, ya no, wey. ¿Qué piensas hacer jales chicanos, wey? ¿Para dónde quieres llevar el agua? Para allá. ¿Para la regadera? Ajá. Está muy fuerte ese olor, Jose. Ya no le pongas tanto, wey. No, ven, chicos, está haciendo jales chicanos. ¿Cómo la ves? Jose, pues, ya está bien sellada, wey. Bueno, sella la más, wey. Cerrado, perrita. Bueno, ya llegó el Ontiveros, banda. A visitar a su marido, el Jose, que anda de plomero. Ayúdale al pinche Jose a Ontiveros, wey. Este wey es bien guapo, nunca quiere ayudar en nada. Ontiveros, ayúdale al Jose, wey. Mira, wey, anda así, anda a la tubería del agua, wey, para poder bañarse. ¿Cómo la ves? Abre el pollo. Ya, Jose, ya, deje estar pegando tanto, wey. Abre el pollo. Ya, ya, mejor ponte a comer, wey. Te van a tragar este pollo, Antiveros. Eh, de aquí de la esquina de la Morelia. Bajando el Vista del Valle. Sí, mon. ¿Te lo regalaron o lo compraste? Me lo, ¿cómo se dice? Regalaron. No, lo compré. Te lo regalaron, wey. Sí, lo compré. Marre. Ahorita lo compré. Jose, traías hambre, wey. ¿Por qué no me habías dicho? Perro. Me has metado de hambre, wey. ¿Eh? Jose, es mucho picante, wey. ¿Por qué no me dijiste que tenías hambre? ¿Por qué no sabía comer, wey? Pero no hablas, perro. ¿Qué me vas a dar? Pues burritos de asado, wey. Pues primero cómete el pollo, wey. Ah, el pollo es de él. No, no, cómételo, cómételo, cómételo. Vamos. Ah, qué pedo, Juan. Qué pedo, perros. Ah, coma, coma, coma. Él no dejaste esa llave, no nada, wey. Wey, les dije que venía con el Jose, wey. Ándale, ya, wey. Aquí llegamos, wey. Acá ganaron tiberos, wey, también. Él tuvo que aguantar solo. Ni pedo. ¡José! Hay fuga de agua, wey. No pegó, wey. ¡José! Hay una fuga. Está tirando el agua. ¡José!